Música Yo mamá, te quiero a ti, Teresa, como esposa, y me entrego a ti, y prometo ser fiel. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Amén. Amén. Teresa, recibe esta alianza, el señal de mi amor y de la herida de ti, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!